No hay ninguna intención de vender los inmuebles del Estado para pagar la nómina magisterial. Así lo declaró Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del Estado, luego de que su secretario de Finanzas anunciara que la desincorporación de inmuebles era una posible solución para desahogar la crisis económica que se vive en el Estado. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo recalcó que dichas decisiones, al final, solo él las toma. Mira, el secretario de Finanzas, ya saben ustedes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los tesoreros, pues siempre andan buscando cómo solucionar los temas financieros, pero finalmente, pues las decisiones las tomamos en el Ejecutivo. Yo respaldo todo este gran esfuerzo que está haciendo Luis Navarro, secretario de Finanzas, hoy está en la Ciudad de México, en la Secretaría de Hacienda. Y efectivamente, el tema de desincorporación es una cuestión legal. Ahorita no hay, por el momento, ninguna intención de vender bienes inmuebles del Estado para pagar nómina. Entonces, sí estamos atentos en eso, tanto estamos atentos que le di instrucciones al secretario de Finanzas y al director de Patrimonio que se mandaran a hacer avalúos con INDAVIN, que es el Instituto Nacional de Evaluación de Bienes Federales, de Bienes Nacionales. Esta institución es una institución certificada, acreditada para realizar avalúos, porque los avalúos anteriores los hacía SCOP. SCOP no tiene atribuciones para hacer avalúos. En este mismo sentido, explicó que incluso se podía generar la desincorporación de algunos inmuebles, pero para saldar la deuda que se tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues el monto es de alrededor de 1.600 millones de pesos, por lo que ya se habló incluso con Zoé Robledo, director nacional del IMSS, para poder donar o traspasar dicho inmueble a través de las acciones legales pertinentes. Yo se los comento, les pongo un ejemplo muy claro. Vamos muy avanzados también en el tema de que oficinas administrativas del Seguro Social se instalen en Morelia. En un momento dado, quizás algunos de los terrenos, de los inmuebles, propiedad del Estado, pues tendrá que ser desincorporado para otorgárselo al Seguro Social. En este sentido, el Seguro Social ya Zoé Robledo nos informó, y es interesante, que no sería en donación, sino que en dación de pago de lo que le debe el gobierno de Michoacán, que son 1.600 millones de pesos al Seguro. Pero tenemos que usar el procedimiento legal de desincorporación de bienes. Asimismo, explicó que se realizarán los avalúos legales con el Instituto Nacional de Evaluación de Bienes Nacionales, pues es el único certificado para poder realizar los mismos, no como los que realizaba la administración pasada a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.